Vamos ahora a dibujar una circunferencia cuando se nos proporciona la ecuación. La fórmula que vamos a utilizar es la que dice x cuadrada más dx más y cuadrada más ey más f igual a cero. Entonces vamos a escribir aquí en este espacio la ecuación. La ecuación dice x cuadrada más y cuadrada menos 14x menos 8y más 40 igual a cero. Vamos ahora a reunir términos semejantes. Que las x nos queden aquí juntas y que las y también nos queden juntas. Para ello seguimos la indicación que dice aquí escribir el coeficiente de x en la celda C5. ¿Cuál es el coeficiente de x? Es la d. Aquí está. Entonces el coeficiente es el menos 14 y lo escribimos en su lugar. Número 2. Escribir el coeficiente de y en la celda H5. ¿Cuál es el coeficiente de y? Es e. Aquí lo tenemos y es menos 8. Lo escribimos en su lugar. Y por último dice escribir el coeficiente de f en la celda K5. ¿Cuál es? F es el término independiente. Es el número que va solo. Y lo escribimos. Al acomodar estos números en su lugar, todo lo demás automáticamente queda resuelto. Bien. Para poder trazar la circunferencia necesitamos el centro y el radio. Para el centro vamos a utilizar las fórmulas que dice H es igual a menos D entre 2. K es igual a menos E entre 2. Para encontrar el valor de H, H es igual a menos el valor de D. ¿Cuál es el valor de D? Aquí lo tenemos, menos 14. Lo vamos a dividir entre 2. H es igual a menos entre menos más 14 entre 2 a 7. Vamos a encontrar el valor de K. K es igual a menos el valor de E. ¿Cuál es el valor de E? Menos 8. Lo vamos a dividir entre 2. K es igual a menos entre menos más y 8 entre 2 a 4. Y ya tenemos el centro que lo vamos a representar con la letra C, 7, 4. Ahora, para encontrar el valor del radio, la medida del radio, vamos a utilizar la fórmula que dice que R es igual a raíz cuadrada de H cuadrada más K cuadrada menos F. R es igual a raíz cuadrada de H que vale 7 elevada al cuadrado más K que vale 4 elevado al cuadrado menos F que dijimos vale 40. R es igual a raíz cuadrada 7 elevada al cuadrado 7 por 7, 49 más 4 al cuadrado 4 por 4, 16, menos 40. R es igual a raíz cuadrada 49 más 16 menos 40, el resultado 25. R es igual a raíz cuadrada de 25, 5. Y ya tenemos los datos necesarios para poder construir nuestra circunferencia. La construimos localizando el punto 7 en X, 4 en Y, se cruzan aquí. Entonces, aquí colocamos el punto y le colocamos la letra C de centro. Abrimos nuestro compás a la medida de 5 unidades, 5 centímetros. Y haciendo centro, en este punto, trazamos nuestra circunferencia. Luego localizamos un punto a donde, en cualquier punto de la circunferencia, y lo unimos con el centro y será nuestro radio. Al trazar esta circunferencia, observamos lo siguiente, que cruza al eje de las X en el número 4, y también lo cruza en el número 10. Mientras que al eje de las Y, ni lo cruza, ni lo toca. Vamos ahora, con la ecuación que nos proporcionaron, vamos a hacer una pequeña comprobación. Utilizando la condición que dice que si X es igual a 0, entonces todo lo que tenga X se elimina porque vale 0. Y nos queda Y cuadrada menos 8Y más 40, que es una ecuación cuadrática. Para resolverla hay varios métodos. Vamos a utilizar el de la fórmula general. Entonces necesitamos el valor de A, que es el coeficiente del término cuadrático, que es 1. Vamos a utilizar B, que es el coeficiente del término común, que es menos 8. Y el valor de C, que es el término independiente, que es 40. Con esto entonces vamos a encontrar que cruza en el eje Y en dos partes. Al resolver esta ecuación no obtenemos ningún resultado. Sí, ningún resultado obtenemos. ¿Por qué? Ya dijimos aquí en el número 3, dijimos que no cruza ni toca al eje de las X. Es por eso que no encontramos ningún valor. Utilizamos ahora la condición de que si Y es igual a 0, entonces en la misma ecuación desaparece Y. Y nos queda únicamente X cuadrada menos 14X más 40. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? Menos 14. ¿Y cuánto vale C? Vale 40. Estos son los valores que vamos a sustituir en la fórmula general. Al resolverla, vamos a encontrar que cruza en el eje de las X en dos partes. Uno en el número 10, que aquí lo habíamos dicho en la gráfica, lo dijimos en el número 2, y también cruza en el número 4. ¿Dónde lo dijimos? Lo dijimos en el número 1. Y con esto terminamos nuestro trabajo.